Buenas tardes, me acompaña la profesora de la UNOVA, María José Castillo, que va a estar a cargo del curso de ingreso y la directora de educación municipal, Cristina Patriarca. Para nosotros es un día más que importante, emocionante. Hoy es el día que arranca la UNOVA en Salto, el curso de ingreso es una realidad y además del esfuerzo municipal, el esfuerzo de un montón de alumnos que están acá, que no es ni más ni menos de que capacitar en Salto mano de obra para que puedan nuestras industrias tener mano de obra calificada, un montón de chicos que están viniendo, un montón de jóvenes, algunos no están jóvenes también, así que estamos muy contentos. Va en pos de la capacitación, la educación y tener una propuesta académica que genera modelos de arraigo para nuestra ciudad y que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes se puedan desarrollar deportiva, educativamente, deportivamente, se puedan desarrollar culturalmente y que pueda haber una propuesta seria como la que propone la Universidad en Salto. Así que estamos muy contentos de que estén acá. Cristina, ¿querés agregar algo? Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente agradecerles a la comunidad de Salto haber participado de esta gran convocatoria, haber sido cómplice de nuestra propuesta, de nuestras políticas públicas y, por supuesto, manifestarles la felicidad y la alegría de nuestro Intendente Municipal, que junto con el Secretario, con Camilo, han redoblado esfuerzos para que podamos hoy estar celebrando la llegada de la Universidad de la Ciudad de Salto. Así que, bueno, agradecer a María José, que es su primer clase y va a dar el taller de matemáticas, y a todos los alumnos que aceptaron este desafío, adultos, trabajadores, jóvenes, que hoy están acá en este nuevo desafío de formarse para tener un trabajo calificado. Simplemente que estoy muy agradecida de haber sido convocada para esta instancia. para mí, en representación de la UNOVA, es un placer hacer este trabajo. En general somos ingenieros, entonces sentir que formamos a otros profesionales es lo que más satisfacción nos da. Así que, bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y trabajar de la forma más armoniosa y mejor posible. Me parece importante destacar algo que ya lo veníamos diciendo. La propuesta educativa inicial que vamos a tener, que es la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial, con posibilidades de hacer una ingeniería. Hoy tenemos 156 inscriptos. La verdad que es de por demás satisfactorio esto. Ojalá que en el futuro podamos tener más carreras, ojalá que en el futuro pueda haber más tecnicaturas, más ingenierías, pero también tiene que ver con el perfil industrial que nuestro pueblo necesita. Así que iniciamos con esto y ojalá que sea un camino largo y es ni más ni menos que pensar el modelo de ciudad que queremos. Es un modelo de ciudad con obreros calificados, con estudiantes preparados, y un modelo de ciudad con un montón de jóvenes que se van a preparar hoy para el mañana. Así que estamos muy contentos. Agradecer a Canal C por acompañarnos. Y gracias a las dos por estar acá.